Pero con lo que vamos a empezar es con algo que también ha sido definitivamente titular. La agresión a la presidenta Dina Boluarte. La presidenta Dina Boluarte fue a Ayacucho para realizar actividades y evidentemente esperaba ser bien recibida, eso es lo que esperan todas las personas que van a un lugar a visitarlo, sobre todo cuando vienen a ofrecer atención, como ella dijo que venía a ofrecer atención a pueblos tradicionalmente olvidados. Sin embargo, lo que encontró fue una reacción bastante hostil, particularmente dos mujeres lograron burlar la seguridad presidencial y lograron agredirla físicamente. ¿Quiénes son estas dos mujeres y cuál es el trasfondo? Y todo lo que sucedió allí nos lo cuenta Alcides Hoyos. Parecía un viaje más hecho por un mandatario al interior del país. Abrazos, trajes típicos y unas cuantas obras para anunciar esperaban a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. Incluso, todo hacía pensar que su equipo de seguridad funcionaba a la perfección. Después de colocar, junto con el gobernador de la región, la primera piedra para un proyecto de asfaltado que beneficiará a Huamanga y Cangallo, un grupo se acercó con dulces para que la presidenta cumpla con la tradición bautismal de endulzar a los invitados. Se le conoce con el nombre de Padrino Cebo. En medio de este distendido momento, apareció una mujer que vestía casaca granate y que se ubicó bajo la pala mecánica. Detrás suyo, de entre la muchedumbre, emergió otra mujer, Lucía Polo Azul. La mujer de casaca granate se acercó sigilosamente a las autoridades. Incluso saludó con familiaridad a alguien de ese círculo para seguir pasando desapercibida. Fue entonces que en un descuido y seguida inmediatamente por la mujer de Polo Azul, logró colocarse frente a la presidenta. Los miembros de seguridad más próximos estaban a un metro y si bien lograron contenerla en el último momento, no pudieron hacer lo mismo con la mujer de Polo Azul quien cogió del cabello y zarandeó a Dina Boluarte antes de perderse en el gentío. Aprovechó que en ese momento todos estaban enfocados en la mujer de granate, quien fue contenida hasta por tres efectivos de seguridad. La jefa de Estado, que esbozaba una nerviosa sonrisa, quedó rodeada por otro cordón policial, mientras que a la mujer de casaca granate la apartaban del lugar. Pese a ello, nunca dejó de increpar a la mandataria. ¿Pero quién es esta persona y qué la empujó a realizar una acción tan temeraria? Su nombre es Ruth Bárcena y es viuda de uno de los fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte el 15 de diciembre del año 2022 en Ayacucho. Hubo masacre ese día acá porque los militares han salido directamente a matar a todos, ¿se acuerda? Y uno de ellos es mi esposo. En mayo del año pasado recorrimos con Ruth los pasos que dio el 15 de diciembre de 2022 en búsqueda de su esposo. Ese día su vida cambió para siempre. ¿Qué hora era cuando caminabas por acá, Ruth? Las tres de la tarde. Hemos venido agachados de rodillas así, cubriéndonos ahí, así hemos estado. El último 15 de diciembre, el esposo de Ruth participó de las protestas contra el gobierno y fue una de las 10 víctimas mortales de aquella jornada. Leonardo Jango, de 32 años, lideraba un grupo de transportistas y, según Ruth, había tenido una reunión con la policía. Se acordó que la marcha sería pacífica. Mientras Leonardo, su gente y miles más se agrupaban en la plaza de armas, tal como estaba previsto, otros manifestantes invadían el aeropuerto de la ciudad. Pero acá no pueden entrar. Vamos a avanzar y no queremos tener problemas, no queremos tener vías accidentadas, no queremos tener lastimados. Nos han dado de tiempo de estar acá media hora. A ver eso, señores. ¡Media hora! 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 Ya hemos tomado el aeropuerto acá. En medio de este tenso momento, hasta la plaza de Huamanga llegó la alerta sobre disparos y enfrentamientos con población caída. Leonardo y otros transportistas salieron de la plaza de armas con dirección al aeropuerto para auxiliar a los supuestos compañeros agredidos. Llegaron al terminal por la avenida del ejército, pero fueron repelidos por militares, quienes se habían sumado al resguardo del aeropuerto y sus alrededores. ¡Carajo, déjense de paz, mierda! Las últimas palabras que él grita, cada vez dice, carajo, no sigan disparando, están matando gente. Los policías sí lanzaban, pero perdigones, no balas. Los que lanzaban balas eran militares. Yo le tenía en el altar a los militares porque sabía que eran personas que salían a defendernos a nosotros, no a matarnos. ¡Papilla! Una bala alcanzó a Leonardo, quien fue auxiliado aún con vida por sus compañeros. Ruth, que lo esperaba para almorzar, recibió la noticia y corrió en búsqueda de su esposo. Lo mataron, un muerto está tirado. Los militares no hacen nada para recogerlo. Ruth finalmente encontró a su esposo en la posta de Conchopata, a 400 metros del tiroteo. Han venido pacientes, todos con bala. No digan que no ha sido. Se ha atendido a algunos en esa cama, priorizándolos. Aquí estuvo mi esposo, en esta camilla. Y en esta cama, bueno, se han atendido varios. Y también hemos aperturado otras camillas. Se quedan pasadizos. Sí, estaba llenecito. Este biólogo tuvo que volverse enfermero ante la avalancha de pacientes en el centro de salud. Cumplimos, pero las heridas eran graves. Dios mío, no, está muy bien. La cabeza, creo. Con muchos órganos vitales afectados, Leonardo Janco logró ser llevado al hospital regional. No, pero se están disparando directo al cuerpo. Sí, qué malo. Tras dos días de agonía, Ruth vio morir aquí a su esposo. Junto con él, producto de las marchas, también fallecieron Josué Sañudo Quispe, Clemer Rojas García, John Mendoza Guaranca, Luis Miguel Urbano Saxara, José Luis Aguilar Yucra, Edgar Prado Arango, Raúl García Gallo, Jonathan Alarcón Galindo, y un joven de 15 años, cuya madre no es otra que Hilaria Aymé, la mujer que le jaló el cabello a la presidenta Boluarte. ¡Caramba! ¿Qué mierda está borracha? ¡Soy una madre! ¡Una madre que ha criado a su hijo! ¡Esa miserable acabó a mi hijo! Mientras la presidenta Boluarte proseguía con el ritual de regalar caramelos, esta vez con una seguridad redoblada, Ruth Bárcena no dejaba de desafiar a la autoridad. ¿Qué es lo que ha sido asesinado acá? Mi esposa trabajaba para esta zona. No a mis 25 leónidas han sido asesinados acá. Mataron a mi esposa. Voy a estar tranquila yo. Las mujeres que agredieron a la presidenta de la República quedaron retenidas un momento, pero con el fin de evitar algún levantamiento, la policía las dejó en libertad. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡A esas perras las que están cuidando tierra! ¡Porque pagan con sus perras! A Ruth la visitamos con motivo de la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en el Perú contra el gobierno de Dina Boluarte. A pesar que el documento reconocía a su esposo entre las víctimas civiles, ella aseguró que solo quiere justicia para ella y sus hijos, la mayor de siete años y los gemelos de los que estaba embarazada. Mi esposo fallece el día 17 y el día 20 pierdo a mis hijos. Mueren mis gemelos ese día. Aunque las agresiones de Ruth y de Hilaria fueron las más llamativas, hubo otra que pasó muy desapercibida en medio de esta aparente normalidad. Lo que no se vio en la transmisión oficial ni se escuchó por los altoparlantes fue lo que Giovanna Mendoza, hermana de otro de los fallecidos, le gritó a la presidenta tras el enrejado. Custodiada por su seguridad, la presidenta Boluarte dejó pasar el incidente y trató de poner en vitrina la inversión en agua y desagüe que llevaba para Ayacucho. No hay derecho para tanta pobreza, no hay derecho para tanto abandono. ¿Dónde han estado los presidentes anteriores? ¿Dónde han estado las autoridades anteriores? Ha tenido que venir una mujer presidenta para tratar a todos los peruanos como a sus hijos. Pero no había promesa de obra capaz de hacer que los familiares de los fallecidos olviden a sus seres queridos. El ministro del Interior tampoco olvidará que la máxima autoridad del país estuvo expuesta a la ira de cualquier ciudadano. Se van a tomar las medidas disciplinarias drásticas, no solamente con la seguridad que estuvo cerca de ella, sino en los escalones superiores. Eso no se puede permitir bajo ningún punto de vista. El premier Alberto Otaro la puso en duda la continuidad del comandante general de la policía a raíz del incidente y tanto él como otros ministros de Estado se solidarizaron con la mandataria de la República. Rechazamos y condenamos todo acto de violencia contra la mujer. En esta oportunidad la víctima ha sido nuestra primera autoridad del país y de ninguna manera podemos permitir, soportar, tolerar ninguna violencia contra las mujeres. Distintas agrupaciones políticas también expresaron su rechazo a la agresión que sufrió Dina Boluarte, quien tiene un largo y difícil camino por delante si, como es su aspiración, espera entregar la banda presidencial en el 2026. Más allá del incidente que ustedes van a comentar seguramente y la pregunta tiene que ver con eso, hay que hacer un momento, un paréntesis para hablar de esto que dijo la presidenta Dina Boluarte, esto de referirse a los gobiernos anteriores y dónde estuvieron los gobiernos anteriores, cuándo tratan de afrontar una situación de dificultad frente a los pobladores. La presidenta Dina Boluarte ya tiene más de un año en el cargo y además ella formó parte del gobierno de Pedro Castillo que entró en el año 2021. Estamos en el año 2024. Cualquier cosa que falte ya ha habido un poco de tiempo, ¿no? No es que se pueda solucionar todo, pero ese recurso que tienen no solo la presidenta, sino muchas autoridades de echarle la culpa a los anteriores, es decir, recibimos todo quebrado, no teníamos dinero, los anteriores no hicieron nada. Bueno, pues postularon a un puesto es para hacer lo que los otros no hicieron, no para decir dos años después que la culpa es de otro. ¡Gracias!